Hola, prepárate para un lavado de cerebro en estos próximos 5 minutos. Si eres fotógrafo de eventos corporativos, bodas, 15 años, grados, promos o algo por el estilo, te habrás dado cuenta que no falta el invitado que, queriendo lucir a su pareja bonita, te pida, ¿me puedes tomar una foto? Y tú, por educado, culto y decente, terminas desgastando tu equipo, fingiendo una sonrisa y perdiendo tiempo tomando imágenes que nunca venderás. Y si las vendes, estás dispuesto a invertir muchas horas de trabajo, recibiendo a tus nuevos clientes, sentado por largos minutos para escoger una fotografía, luego dirigirse al laboratorio más cercano, volver a tu estudio, regresar una hora después a reclamar la foto, trasladarte nuevamente a encontrarte con tu cliente. Y, finalmente, te has ganado los centavos más sufridos del día. ¿Alguna vez te has quedado sin espacio en tus computadores? ¿Has perdido imágenes por falta de tecnología, incendios, robos o...? ¿Qué cara le pones a tus clientes cuando esto sucede? ¿Cuánto dinero más vas a gastar en discos duros para continuar teniendo estos mismos problemas y nunca solucionarlos? Todo esto es parte del pasado. En ImprimeLafoto.com Si es una boda, no podrás conformarte con tu contrato original. Los novios se irán a algún sitio remoto a hacer lo que tú quieres hacer y visitar lo que tú sueñas conocer. Entonces, aprovecha a venderle a todos aquellos que nos tocó quedarnos aquí. Y si tus ventas no serán de centavos, serán de miles. ¿Y por qué no millones? Piensa, tus ingresos ya no provienen solo de tu cliente. Ahora todos son potenciales compradores impulsivos de tus magníficas, maravillosas y hermosas fotografías. El mundo está a tus pies. Cuando tus novios estén de regreso y dispuestos a trabajar, ahora serás tú quien ande en un lugar que ellos quieren conocer. Pon a trabajar todas las leyes de atracción, porque de ahora en adelante, llegará a tu bolsillo. Nuestro sofisticado departamento de ejecutivos en mercadeo diseñarán todas las estrategias de marketing para tu empresa. Venderemos fotos impresas, digitales, MOOCs, mousepads, llaveros, camisetas, photobooks. Nuestros servicios de envío serán certificados y garantizados. Recibirás informes automatizados de todas las transacciones y pedidos. Ahora sí podrás ser gerente. No hay más discos duros. No hay riesgos de pérdidas de archivos. No más tiempo en laboratorios. Ni gasolina para transporte. Ahora podrás dedicarte más a tu familia. O actividades más productivas. El momento que tanto has esperado por fin llegó. Siéntate y relájate. Y recibe el dinero producto de tu trabajo. Contamos con alta tecnología para ayudarte. Estaremos creando nuevos servicios. Y contamos con aplicaciones como La Realidad Aumentada, donde con tan solo poner tu teléfono sobre una foto, podrás apreciar ese mismo momento en un video. Chévere, ¿no? En ImprimeLafoto.com Estamos creando el primer banco de imágenes de latinos para latinos. No más gringos altos, monos o gibertes, vendiendo nuestros productos publicitarios. Necesitamos fotos de chaparros, morenos, bajitos, churcos, corronchos o simplemente fotos de nosotros. Porque nos sentimos orgullosos de ser como somos. Porque somos latinos para latinos. ImprimeLafoto.com Llegó a evolucionar y aumentar tus ventas en el mundo de la fotografía. ¡Sonríe! ImprimeLafoto.com